¡Hola amigos! Hipólito Delgado por aquí En esta ocasión solamente les quiero decir que tenemos un concurso Un giveaway internacional de un iPhone SE rojo de 64 GB Totalmente desbloqueado de fábrica Lo acabo de pedir como ustedes pudieron notar directamente en Apple Y este concurso lo estoy haciendo en conjunto con Actualisite Asimismo señores con mi amigo Actualisite O sea que vamos a ver que es lo que hay que hacer para concursar Primeramente sepan que el concurso estará abierto durante todo el mes de mayo Y el ganador será seleccionado el primero de junio Para participar simplemente van a buscar en la descripción de este video Y en la descripción de todos los videos que se publiquen en ambos canales Durante la duración del concurso Ahí ustedes tienen varias formas de generar tickets Las únicas dos obligatorias que ustedes cuando entran ven esto Son suscribirse a ambos canales Esto le va a dar el enlace para nuestros canales Y ustedes deben suscribirse Obviamente si ganan con alguno de esas entradas Se va a verificar que de verdad son seguidores del canal Para que el premio se le pueda entregar Cada una de esas dos participaciones le generan 50 tickets O sea que solamente de entrada Con cumplir con los únicos dos requisitos obligatorios Tienen 100 tickets electrónicos para participar O 100 posibilidades Luego hay una serie de puntos que se pueden ganar Que son opcionales No es necesario hacer ninguno de ellos Pero les va a generar más puntuaciones Por lo tanto más posibilidades Por ejemplo tenemos aquí El ingreso de códigos secretos En todos los videos de ahora en adelante Incluso en este que está aquí Les va a salir un código como este El cual es válido Y así mismo va a pasar en los videos Que vienen a continuación en ambos canales Ese código ustedes lo toman Vuelven a esa página Lo colocan Y se les genera un ticket adicional No solamente en los videos que vienen a continuación En algunos de los anteriores Si ustedes están suscritos al canal Se han fijado que ya han salido algunos cuantos códigos No habíamos dicho para qué eran Bueno, esos códigos también funcionan Y ustedes los pueden utilizar Así que denle para atrás a los videos anteriores Donde hayan salido No va a salir en ningún lugar en específico del video O sea que tienen que estar atentos De igual manera Las personas que son Patreons de mi canal Se les van a dar varios de esos códigos Solamente exclusivos para ellos Hay que hacer Patreon para poder tener acceso A esos códigos Van a ser 5 códigos Que se van a dar durante el mes Solamente para los Patreons Entonces, seguirnos en Instagram Seguirnos en Twitter Son opcionales Y si ustedes ganan con uno de esos tickets O sea, por ejemplo Ustedes participaron siguiendo a Hipólito Delgado en Twitter Le dieron ahí Y se va a validar Que si ganaron con ese ticket electrónico Entonces, se va a validar Como les dije Que de verdad Tu cuenta sigue a Hipólito Delgado O sea, que tengan eso pendiente Luego, hay un bono diario Todos los días pueden entrar A esta página Y usar esa opción Porque se regenera Cada 24 horas Y ustedes pueden participar Diariamente Ahí si lo hacen Del 1 al 31 de mayo Tienen 31 tickets Solamente por entrar Y usar eso Referir a un amigo Pueden referir hasta a mil amigos Cada amigo le va a generar Un código adicional también Y un ticket que es gratis Solamente por darle click Entonces, ahí tienen muchísimas opciones Para generar posibilidades electrónicas O tickets electrónicos Para participar en este concurso Es un concurso internacional Pueden participar de cualquier lado del mundo No hay límite tampoco En la edad de la persona Ni mucho menos Así que, nada señores Comiencen a participar Comiencen a generar tickets electrónicos Que por cada ticket es una posibilidad Y les deseo muchísima suerte Y nos vemos en los siguientes videos